Hola a todos y todas, hoy voy a hacer un tag, voy a hacer el tag de que llevo en mi iPhone y bueno, vamos a empezar con... Bueno, yo en mi iPhone tengo como cuatro pestañas, o cuatro pantallas, os las voy enseñando la primera de todas es esta como veis tengo la aplicación de mi cámara ahí se ve bien, arriba del todo, a la izquierda la podéis ver luego tengo la aplicación del reloj con la alarma tengo Instagram, para los que no lo sepáis, aunque está abajo en mis redes sociales mi Instagram, si lo logro poner, es Soraya Nueva yo soy esta bueno, otra de las aplicaciones que tengo también es Twitter, también soy Soraya Nueva lo voy a poner aunque aparezca Monserrat, ahí veis que soy arroba Soraya Nueva Soraya Nueva, perdón bueno, otra de las aplicaciones es una que venía con el móvil móvil, que es salud, que te calcula los pasos, la distancia que se han dado los pisos subidos, como ves, está lo de hoy luego también tengo, bueno, el WhatsApp, el correo de Outlook, el Messenger de... Messenger de... me saluda de Facebook y abajo ves, mensajes, una aplicación que venía del tiempo Sticky, que es para notas, es una aplicación que me he bajado, que es muy fácil de utilizar que es... se puede ver ahí creo que la podéis ver voy a quitar un poco la luz para que la veáis mejor ahí la podéis ver más aplicaciones que tengo, nada, la calculadora y bueno, por aquí abajo se puede ver el teléfono, el correo de Gmail Internet la siguiente pantalla voy a probar a ver si estoy quitando un poquito menos la luz, se ve ahí creo que lo podéis ver ahí mapas, nada, Google Maps tengo el App Store tengo Facebook tengo el Skype que lo uso muchísimo tengo el Uber Reminder este de aquí es una aplicación para grabar la voz luego tengo también el Wallapop la segunda aplicación que es una aplicación de compra y venta si en mano tengo la opción buscar amigos que es para ver en qué lugar están tus amigos luego está buscar iPhone que es la típica aplicación para buscar el móvil y luego tenemos la de Game que es la de tiendas Game que yo suelo comprar ir videojuegos o vender luego tenemos a ver ajustes las fotos luego tenemos esta aplicación que si le damos es para ver el metro el bus y el cercanías en Madrid yo suelo ir bastante a Madrid entonces esta aplicación la tiene lo tiene todo y se llama Madrid MBC y luego el calendario y luego por último tenemos todo esto que es el iTunes aquí luego unas cuantas pantallas con extras que bueno son la brújula a ver si lo podéis ver ahí consejos bolsa que esas son las que no uso y luego como más aplicaciones tenemos ebooks podcast tenemos el de recordatorios vídeos más notas tenemos la de idealista aquí que es para buscar pisos vender pisos y demás luego tenemos el Spyco que es una aplicación muy buena que os dan descuentos os dan cosas gratis dos por unos en diferentes sitios de restauración de ocio museos espas y demás en todos los sitios de toda España y luego por último tenemos el Scanlife que es una aplicación para escanear los típicos códigos y bueno hasta aquí el tag no tengo más cosas tengo poquitas pero son las que más utilizo hasta aquí el tag como siempre espero que os haya gustado y le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí